3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 Hoy me dijeron qué más, cómo va la vida Y yo pensé, cuál vida Si esa se me fue hace rato Cuando te fuiste mi vida Dime cómo ser fuerte en la mitad de la debilidad Cómo pararme si tuvieras mi estabilidad Así me agarro y me tiro al la basura Hasta la depresión que tengo con nada se me cura Mi psicóloga lo vio todo con mucha sencillez Estoy seguro que yo soy su paciente del mes No debemos hablar de ti, no ves miércoles y viernes Sábados y domingos, los martes y los jueves Siempre me pareció loco lo de la reencarnación Pero desde que te fuiste volví a prestarle atención Porque la idea de tenerte junto a mí Aunque no sea en esta vida, a veces me hace feliz Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo, que se fue contigo Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo, que se quedó contigo Sin ti lo soy, como un águila sin arras Como una sal que no salga, como una sal que no salga Como un chaleco antibalas, pero que no para bailar Así soy yo sin ti, que no sirvo para nada Hay días que sale el sol y sigue siendo frío Porque siempre es invierno y si no estás al lado mío Voy a tener que comprar un disco duro Para guardar esos planes que nos llegan al futuro No hay días que no te crees No hay noches que no te extrañen No te encuentro por la casa No te encuentro por la calle No hay días que no te crees No hay noches que no te extrañen No te encuentro por la calle Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo, que se fue contigo Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Y se quedó contigo Hoy me dijeron que más como bajaría Y yo pensé, ¿tú al día?